¡Suscríbete! Héroes, no sois más que marionitas. Es bajo mi corazón. Ahora me ves. Ahora no me ves. Listo, canalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué tienes como yo para el Thor? ¡El Thor! ¡Feliz! ¡Susculp! ¡Feliz! ¡Más después de una vez! ¡Bien! ¡Susculp! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ¿ahí qué? Ah. Si no, si no lo estará. Todavía no he terminado. O debería decir, todavía no hemos terminado. ¡Qué necios sois! A ver... Aquí. ¡Den! ¡Den! El Tesseracto es peligroso, hermano. Y yo también lo soy, hermano. Pienso vengarme de ti, en la Tierra o en Asgard. ¿Qué planeas, Loki? No puedes obligarme a decírtelo. No eres mi dios. No empieces otra vez con eso. Me lo llevas diciendo desde que éramos pequeños. ¿Te acuerdas de este juguetito? ¡Ah! 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 Hermano Loki, ¡has perdido el mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa cosa es indestructible. Debe de haber un modo de que Loki no lo controle. Chicos, si tenéis alguna idea brillante, me encantaría escucharla. Esta vez mis garras no sirven de mucho. Debe de haber otro modo. A veces me gustaría tener poderes regenerativos. Como tú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Plaga de mortales! ¡El destructor es vulnerable a por él! ¡Largaos! ¡Asgard me pertenece! ¡Suscríbete! Deja a un lado esta locura, Loki. ¡Ahh! ¡Insecto patético! ¡Ahh! ¡Insecto patético! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca ganaréis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!